Saludos, hoy vamos a estar analizando el video de travesuras del artista Nicky Jam. Este fue el video que hizo que Nicky Jam explotara. Nicky Jam aquí ya estaba pegándose, como se dice, dentro de la música. Ya habíamos hecho el video de Voy a Beber, que ese fue el que lo puso para atrás en el mapa. Y ya con esta travesura, pues el resto es historia, ¿me entiendes? Y el concepto aquí fue entre él y yo, los dos tuvimos ideas y fue la primera vez que yo usé la cámara red. Nunca anterior había usado una red y anterior a esto había usado Sony o las Magic Ursa y los dos queríamos usar la red y la usamos y vamos para encima. Contrató un muchacho que se parece a Jesucristo que se había usado la cámara. Comienza ahí la industria empautada, porque sabíamos que este era el video que no iba a poner en el mapa los dos. El Lambo. Esto es por Las Palmas, un poquito donde está Medellín, un poquito más arriba de una cuesta, donde hay unas casas hermosas. Me encanta que está el cielo así, oscurito. A mí, yo soy bien fanático de eso. Claro, iba a llover eso, lo que venía después era fuerte, pero no llovió. ¿Me entiendes? Este es como que la entrada de Nicky Jam, el se mueve la entrada de él, donde él sale. La casa es bien bonita, él la consiguió. Eso es la historia de que él, él va a ver esta casa para comprarla y le dice a la muchacha, que es bien bonita, y qué sé yo, la Agent, que si la casa viene con ella, ella no le hace caso. Pues eso es más o menos la historia que él tenía. No te preocupes, ya está todo listo para que veas la casa. ¿Estamos? Vamos, vamos, vamos. Ahí si miran bien, hay unos Transformers por ahí escondidos, por eso esos sonidos, esos sonidos estaban bien de moda. Ahora mismo yo veo eso y yo digo, wow, poniendo esos sonidos de Transformers para ese tiempo, pues era la gran cosa, pero ahora me da como vergüenza ajena. Algo que yo siempre he dicho, ah, este video, una frustración que yo tengo dentro de este video, que a todo el mundo le ha encantado, pero que nadie sabe, es que como fue la primera vez que yo usé la red, yo no sabía colorizar, o sea, yo no, yo lo vi tan bien en la imagen que lo dejé así sin colorizar, y se ve flat, como gris. Yo voy a hacer un video después, colorizar este video como hubiese quedado colorizado, le voy a pedir a Nicky Jan el permiso y se lo doy a él. Ok, aquí en esta imagen, si usted ve estos flares aquí, estos flares, en todo el video sale mucho flares, yo lo hice en After Effects, yo los puse, no teníamos un lente de flares, y aquí pues esto era ya cuando estaba cayendo el sol y ella está mirando todo Medellín, está ahí en el medio por supuesto, y se ve bien, aquí no necesitábamos luces como tal, porque estábamos en la hora de Magic Hour y nada, y se ve el cielo, todo bien chévere, no hay nada explotado, se ve ya en el medio aquí, y las montañas, Medellín, nosotros estamos en la parte de arriba, Medellín como un valle, estamos en la parte de arriba, mirando hacia toda la ciudad. Las partes de Lamborghini aquí, nosotros las grabamos, yo estaba en una pick-up en otro carro, y desde ahí estamos grabando con la cámara en trípode, y estamos grabando el carro, subiendo por las cuestas y eso, para que se vea como imagen rápido. No había mucho espacio, había que tener cuidado porque los carros bajaban bien rápido y estábamos, eso son las únicas dos líneas para bajar, su Nike ya está subiendo donde, por el lado correcto y nosotros estamos por el otro lado, que pueden bajar los carros, tenemos que tener otro carro al frente para vigilarnos. Super básico, aquí nosotros tenemos una HMI aquí, que le está dando todo el cuarto, le tenemos una difusión de frente y le está dando Nike en la cara si la ven, y de acá atrás tenemos, esta luz de aquí, la HMI le da aquí, le da por todo esto por aquí, más el fueguito nos ayuda, y de acá atrás tenemos una pequeña, que no da muy duro, le está dando por acá ni que llamo. So, en verdad, esto fue bien básico, frente y atrás, es lo que hicimos para esta imagen. Esta aquí es, si no me equivoco, una HMI tuxteno, le está dando a toda la parte de atrás de él. Mostrando la casa, como estilo hip hop, esos zoom que ustedes ven en el video estaban, como que era el peak de ellos, ahora se hace mucho, pero para ese tiempo era bajado, ese zoom, entiende, como si la cámara lo hubiese hecho. Y recuerden, todos los flares fueron aftrifex, yo lo hice aftrifex, yo le sobre, sobre puse flares. Ahí ahora esta parte aquí que Nike Jan está como que supuestamente conduciendo, esta parte aquí, nosotros tenemos una luz acá, y tenemos la luz por supuesto acá, usamos dos luces, y tenemos otra luz que estando como que huerta, como que chum, chum, para los lados, cosa de que parece que él está conduciendo, él está parado, claro, yo estoy con el trípode y parece que él está guiando y las luces pasando, en los carros supuestamente. Ok, en esta imagen, todo esto yo lo corté en aftrifex, esto no existía, nada de esto acá atrás existía, esto estaba todo negro. ¿Qué pasa? Yo le puse aquí, aquí no existía un lago ni nada, yo le puse el lago, le puse como una ciudad y le puse como eso, como que estaba una explosión así de fiesta y eso, pero ¿qué pasa? Cuando la imagen, si usted se fija bien, cuando la imagen, cuando explota uno de los fireworks del hospital o eso, también ella se alumbra el cuarto, yo puse acá en edición como que se alumbraba, pero esto yo me lo inventé después de edición, esto nunca estuvo planeado anterior, esta parte aquí. Si miras bien a ella, subes y bajas la luz cuando prende atrás. Ve, mira, una explosión es bien dura, hay una clase fiesta de atrás. Yo la verdad, este vídeo lo voy a ver hoy día y digo, wow, la diferencia que hiciera ahora de movimiento, de iluminación, todo, de coloreo, ¿me entiendes? Mira, esta imagen no está ni colorizado. Aquí solamente hicimos así silueta, que es solamente una luz de atrás. Ok, la de afuera, aquí sí teníamos una luz, aquí teníamos la HMI grande, bueno, grande no era como de 2.5, que estaba dando, pero la teníamos bien lejos. Y pues de acá teníamos otra luz. No es la iluminación que yo quería. Claro, prendimos adentro todas las luces, como estas telas, nosotros las pusimos. ¿Por qué? Porque aquí se veía como que bien raro la imagen, no sé, se veía como explotado. Y por acá atrás, adentro de la casa, hay una luz pequeñita que le da todo esto aquí, para que le haga algo, porque si no se ve muy oscuro la imagen. Y claro, dejamos esto prendido, la luz del carro, para que le dé al humo que estábamos tratando de crear y se ve. Pero chacho, esta imagen yo lo veo ahora y yo digo, wow, si yo lo hubiese colorizado, como yo hubiese subido los colores de la piel, le hubiese dado un color bien duro a esto, se veía la imagen mucho mejor, ¿me entiendes? Ahí estábamos lo mismo, los flares, los flares que puse acá en edición, pueden ver el humo que le da a la luz del carro. Esta parte nos gustó mucho, esto estaba en una grúa a la cámara, iba de lavarado. Ella caminando por la casa, para mostrar la casa, para mostrarle el cuerpo a ella, como que ella va saliendo y Nicky Jan la va a buscar. Y ahí prácticamente es como la historia completa, él la busca y se van. Nicky Jan ganó la casa y la chica. Y después de eso ganó muchos millones de views. Al final Nicky Jan quería esto, yo estaba en el estudio y estaba soñando él todo el tiempo. Eso ahí termina Nicky, como que él supuestamente estaba soñando todo. Es un final, no es mi preferido, pero ese fue el que teníamos en el momento. Y me acuerdo que él dijo, wow, esa camarita hizo eso, él se enamoró de la red y así es. Bueno, ese fue el video de Travesuras Nicky Jan. Muchas gracias.